Papá 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 El día de tantos me decido y te pongo en tu lugar Mami, ¿qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego Si tiene en cuenta lo que te digo No te vayas, no estás cansando Si no prefieres, tú me despido Y lo he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Y no son conteres, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo Tengo cuando sonrisa, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Última vez, no tiene No tienes tiempo o no has querido? Y no son conteres, no tienes tiempo o no has querido? Todo, todo, el juego de tu cuerpo, todo, todo, junto con tu sonrisa, todo, todo, todos los recuerdos, todo, todo.